Como ven, estamos de Graffiti y Moralismo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ricardo, mi taja es Freeman y bueno, estoy encargado del taller de Graffiti. Nosotros aquí estamos haciendo un Graffiti y está referido sobre no a la violencia a la mujer y elegimos este tema porque hay mucha violencia, mucha agresión sobre las mujeres, mucho maltrato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter, mi taja es Hazard. Yo estoy abordando el tema de lo que es la violencia contra la mujer. Acá en el mural que hemos formado con todos los alumnos, cada uno ha tenido un dibujo, un diseño propio. En este caso estamos tratando de reflejar todo lo que es violencia. La persona que le pega a la señora, en este caso golpes físicos, golpes en este caso con palabras. También una persona maltratada. La violencia representa machismo porque el Perú es un país muy machista. Donde el hombre es el sexo fuerte, el masculino es el sexo fuerte y la mujer es la sumisa, la débil. La persona que es violenta con una mujer nunca quiso a su madre. Es un encuentro con los chicos de terceros para poder enseñarles o inculcarles un poco más sobre lo que es el Graffiti en realidad. En esta ocasión estamos haciendo un muro en lo que es la identidad como persona de Pocuzana. Tenemos grafitis de Pocuzana, cómo es, sus sitios turísticos y todo eso. Solo necesitas tener las ganas de hacerlo, tener creatividad y nada, fluir nada más porque como le dije, esto es algo ya que te nace. Queremos representar lo que para nosotros habla de Pocuzana, donde vivimos. Queremos representar las riquezas que tiene Pocuzana, los lugares de turismo. Porque para nosotros es representar nuestra identidad, donde vivimos. Queríamos más que todo consolidar lo que es Pocuzana. ¿Qué es lo que es el Sprite? Han estado bien prestos a aprender, les ha gustado bastante. Incluso ahorita vamos a empezar también a utilizar lo que es el Sprite. Porque aparte del muralismo también hemos estado practicando lo que es Graffiti, ¿no? Hemos estado enseñándoles un poco de lo que es Graffiti, lo que es, lo que encierra lo que es Graffiti y no lo que es Cultura Hip Hop también, que es parte de un todo. En este caso, bueno, ellos han estado con todas las ganas, ¿no? Ahí tenemos bastantes que son empeñosos, otros que son un poco cohibidos, pero estamos ahí tratando de alentar a que todos estén apoyando en el grupo. La violencia es algo malo, pues que no conlleva nada bueno. Más bien te hace ser una persona cobarde al golpear a una mujer, porque golpear a una mujer no te hace más fuerte, sino más cobarde.